Buenas tardes, colegas constituyentes. Hoy quiero saludar especialmente a los chilenos que están observando nuestro trabajo y tienen depositadas sus esperanzas en que a partir de esta nueva constitución pueda emergir un país mejor y en paz. Tengo sentimientos encontrados. Primero, complacida porque finalmente iniciamos el trabajo más importante para el cual fuimos convocados, pero preocupada porque temas relevantes no han sido considerados en este hemiciclo. Somos una república y nos llamamos Chile, nombre que se le dio a nuestro país y que proviene de la lengua quechua, pero que algunos quieren cambiar, al igual que nuestros emblemas patrios. Soy agradecida de Dios y de las personas de la región de Arica y Parinacota, que confían en mí, en que los represente, y quienes anhelan un Chile donde se respeten sus libertades, derechos. Un Chile donde no se pierdan nuestros valores. Continuaré trabajando por una constitución donde los padres tengan el derecho preferente a educar a sus hijos, donde exista libertad de conciencia, libertad de religión, y el derecho a la propiedad privada, que representa el esfuerzo y el trabajo de cada ciudadano. Por el derecho a la salud y a una educación de calidad, donde cada persona tenga la libertad de elegir. Trabajaré por un derecho social, una vivienda digna y además propia. Derechos que no se vean empañados por un Estado totalitario y sin democracia. Como periodista y comunicadora social, me esforzaré por el derecho a la información, el gran tesoro de esta era. Por la libertad de expresión y de opinión, y que no se califique como negacionismo el pensar distinto. Como mujer y madre, seguiré defendiendo la vida del que está por nacer. Lucharé por aquellos que se les quiere arrebatar su vida sin que puedan defenderse. Quiero escribir una constitución donde tenga cabida nuestros adultos mayores, quienes por tanto tiempo han sido olvidados. Para que tengan el derecho a una vejez digna y plena. Por un reconocimiento a los pueblos originarios y afrodescendientes. Por la multiculturalidad que nos permita la unión de los pueblos y donde todos seamos iguales en dignidad y derechos. No levantemos fronteras entre nosotros mismos a través de un Estado plurinacional. Las fronteras existen para dividir los países, no las culturas. Quiero contarles algo que marcó mi vida. Viví por más de seis años en un país que llegó a ser el más próspero de Latinoamérica. Donde llegaron miles de migrantes de todas partes, entre ellos chilenos. Tuve la oportunidad de estudiar en la mejor universidad en Caracas, Venezuela. Pero lamentablemente, dicho país fue aplastado por una ideología totalitaria. Colegas convencionales, tengamos cuidado con escribir esta nueva Constitución bajo la mirada de un solo prisma. Cuidado con querer imponer una sola posición. No sigamos el camino de Venezuela, donde no se respetaron las reglas, los acuerdos, ni la democracia. El día que la ciudadanía puso su confianza en nosotros, sabía que la Convención tenía límites. Por la Constitución vigente, que son infranqueables. Juramos respetar el acuerdo establecido, pero al aprobar los plebiscitos dirimentes en el reglamento, nos saltamos el cuórum de los dos tercios, el que tiene una razón válida, la representatividad, la democracia. Es por eso que seguiré luchando para que se respete la legitimidad en el proceso constitucional. Para esta nueva Constitución, tengo un compromiso con mi región, con mi país. Trabajar por una descentralización profunda, desconcentrada, con verdadera equidad, de Arica a Magallanes. Donde nunca más existan comunas abandonadas por la mano del Estado. Los invito a que trabajemos juntos para que todas las regiones tengan las mismas oportunidades. También quiero hacer una reflexión sobre nuestras Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. La verdad es que sin ellas no tendríamos seguridad y no podríamos combatir el terrorismo ni la delincuencia. También nosotros nos declaramos en estado de emergencia medioambiental. Porque somos convencionales constituyentes que estamos conscientes de lo que está sucediendo en nuestro planeta. Conscientes de lo que le vamos a dejar como legado a nuestros hijos y a las próximas generaciones. Voy a seguir trabajando, luchando, porque esta nueva Constitución nos represente a todos. Porque el futuro de Chile se mantenga en pie, por esta República de Chile y por nuestro país libre y soberano. Muchas gracias.